Uno pensaría que la envidia es algo que con el tiempo se esfuma, sin embargo, esto no siempre es así, e incluso puede llegar a extremos muy fuertes y por un tiempo indefinido. Tal es el caso de la siguiente historia. Esta historia se sitúa en Yucatán, México. Es la historia de dos hermanas, de nombres Xkeban y Utscolel. La primera era una mujer libertina que se entregaba a las pasiones carnales con los hombres, ganándose el repudio del pueblo. Sin embargo, tenía una bondad enorme y disfrutaba de ayudar a los enfermos, quienes después de ser sanados, la adoraban mucho. Por su parte, la segunda era una mujer de carácter conservador, pero jamás demostró simpatía por los demás, ya que pensaba que eran inferiores y que no merecían su ayuda o atención. Cierto día, Xkeban desapareció, y todos los habitantes del pueblo, y sobre todo la gente que la estimaba, se preguntaban qué le había pasado. Un día, todos comenzaron a sentir un dulce aroma en el ambiente, que los guió hasta la casa de Xkeban. Allí, encontraron el cuerpo inerte de la mujer. Todos los que la apreciaban, llevaron su cuerpo hasta el panteón, y mientras el dulce perfume se esparcía por el pueblo. Al día siguiente, en la tumba apareció una flor rara, llamada Xtabentún, de la cual emanaba un elixir tan embriagante como dulce. Utskolel decía que el perfume que despedía el cuerpo de Xkeban era una obra de los demonios, y que cuando ella muriera, el suyo le iría mucho mejor, ya que fue mucho mejor persona que ella, según ella. Pasó el tiempo, y la segunda hermana falleció, y todo el pueblo triste acudió al entierro. Contrario a lo que todos pensaban, no hubo dulce aroma. En su lugar, se sentía una peste. Con prisa, Utskolel fue enterrada, y su tumba fue rodeada con flores para disimular el mal olor. Al día siguiente, sobre su tumba apareció una flor. Una flor muy extraña, que en realidad era un cactus muy espinoso, llamado Tzakamp, que con el más pequeño roce podría causar un gran dolor. Aún en la otra vida, Utskolel sentía una gran envidia por su hermana, y pensó que la razón por la que su cuerpo despedía un dulce aroma, era por su conducta hacia los hombres, cuando en realidad era por su gran bondad y esencia. Utskolel invocó a los demonios del inframundo, y pactó con ellos. De ese modo, le concedieron la posibilidad de regresar cuando quisiera a este mundo, con la apariencia de Xkeban, para seducir a los hombres y terminar con su vida entre las espinas de una ceiba. Desde entonces, Utskolel se oculta esperando entre la selva, el paso de algún hombre para que una vez seducidos, los pierda en la oscuridad, para quitarles el corazón. Los más afortunados se despiertan a la mañana siguiente abrazando un cactus. Otras versiones dicen que se oculta entre las ceibas, esperando a que los hombres borrachos e infieles caigan en sus manos. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Y de dónde crees que haya nacido tanta envidia de Utskolel? Por aquí te dejo más historias que te pondrán la piel de gallina. Sin nada más que decir, hasta entonces.